España tiene un problema de cáncer de piel, así de contundente es el lema de la campaña que lanzan los dermatólogos para detectar de manera precoz los melanomas. Pues sí, efectivamente, de hecho, fíjate que la cifra asusta, ¿eh? En España alrededor de 80.000 tumores, tumores de piel, se detectan cada año. Luis, es muchísimo. 80.000 es mucho. He impresionado mucho el número. Claro, la cifra es muy alta. Lo que pasa es que entre esos 80.000, la mayor parte de ellos son vasaliomas, son carcinomas vasocelulares, que bueno, son agresivos localmente, pero se pueden quitar, no metastatizan. Pero es que de esos 80.000, atención, 4.000 son melanomas, que esos sí que son tumores mucho más agresivos y son los que hay que tener especial cuidado con ellos. ¿A qué debemos estar atentos con estos melanomas, Ana? Bueno, realmente un melanoma al principio puede parecer un simple lunar y podemos tener más de 100 lunares en nuestro cuerpo, pero en general el melanoma suele ser como el patito feo, es decir, tú te miras tus lunares y dices, bueno, todos son más o menos parecidos, pero hay uno como que destaca, ese es el que tenemos que tener cuidado. Cuidado. Y los dermatólogos se fijan en varias cosas que son muy fáciles de recordar. Es la regla del A, B, C, D y E. ¿Y cuáles son esas reglas? La A es de asimetría. Yo tengo en la táctil un melanoma. Si nos damos cuenta es totalmente asimétrico. Si yo parto en dos, este lunar, la mitad superior es completamente diferente a la mitad inferior. La B, ¿a qué se refiere? Se refiere a bordes. Los bordes tienen que ser perfectamente delimitados, no tienen que ser deflecados. Lo vemos aquí, que este lunar, bueno, pues tiene como un diente de sierra. Bueno, pues tiene características de melanoma. El C se refiere al color. El color tiene que ser lo más homogéneo posible. Porque, bueno, si tiene uno o dos colores no pasa nada. Pero si tiene tres o más colores ya tendría más riesgo de ser un melanoma. Vamos por la D de diámetro. Cuanto más pequeñito sea, menos riesgo. Y un diámetro mayor de seis milímetros, seis milímetros, ya diríamos que tiene más riesgo de ser melanoma. Y nos queda la E, que es la evolución. Un lunar que empieza siendo de una forma y va pasando el tiempo y cambia su forma, es peligroso. Hay que vigilarlo.